Un hombre a quien le figuran dos órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, hurto y secuestro, fue capturado por las autoridades en el puerto de Buenaventura. El hombre conocido como Poli, quien figura en el cartel de los más buscados, fue detenido por las autoridades en Buenaventura. En el marco del plan Choque y la intervención sostenida que se viene realizando en el municipio de Buenaventura, en el trabajo coordinado con la Armada Nacional, se logra, mediante diligencias de allanamiento y registro, dos importantes capturas. Uno de ellos, inmerso en el cartel de los más buscados, el otro hacía parte de su esquema de seguridad. También en el procedimiento se incautan un arma de fuego tipo revólver, munición de diferentes calibres celulares y un radio de comunicaciones. Se le imputan delitos tan graves como concierto para delinquir, homicidio, hurto calificado y ha agravado además secuestro extorsivo. Esta persona es conocida con el alias de El Poli y es el cabecilla principal del GDO La Local que delinque en la Comuna 5 especialmente. Según las autoridades en el Valle, este hombre al parecer sería el líder de una organización delincuencial con injerencia en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. ¡Gracias!